Es una compra por 515 millones de dólares que significaron la compra de 30 formaciones de 6 coches cada uno para el ferrocarril Mitre estamos triplicando la capacidad que hoy tiene el Mitre y reemplazando todo el material rodante del Mitre y son 25 formaciones de 9 coches cada uno del ferrocarril Sarmiento que vamos a reemplazar todo el material rodante existente y vamos a duplicar la capacidad de transporte del ferrocarril San Martín por supuesto que este es un plan integral de renovación de las unidades del área metropolitana ya que tienen más de 50 años de antigüedad promedio por eso estamos evaluando ya la compra del ferrocarril de material rodante del ferrocarril Roca del Urquisi del Belgrano Sur y como ustedes saben ya hemos recibido los primeros 60 coches y las primeras 24 locomotoras del ferrocarril General San Martín estos son coches totalmente, digamos, nuevos y muy modernos son coches que tienen la mayor desarrollo en confort y tecnología como así también en seguridad lo que hace a confort son coches que tienen sistema de calefacción y aire acondicionado tienen sistemas de puertas inteligentes es decir, el tren no arranca hasta que las puertas no estén cerradas tienen asientos para personas con movilidad reducida tienen sistema de ABS tienen sistema de antiacaballamiento para que frente a algún siniestro no pueda montarse un vagón sobre el otro es decir, son trenes del siglo XXI se desarrolló toda la ingeniería por parte de esta empresa del Estado Chino hemos recibido tres prototipos y con los equipos técnicos del Ministerio de Transporte hemos evaluado el más conveniente y bueno, ya empezó el proceso de fabricación que como ustedes saben van a empezar, están ingresando los primeros coches en abril del año que viene y deben integrarse en un plazo no mayor de seis meses los 409 coches los que van para el Sarmiento y los que van para el Ferrocarril Mitre